de vida eterna Alizaré mis ojos a los hombres en donde vendrá mi socorro Mi socorro viene en el mamá que hizo los cielos y la tierra Alizaré mis ojos a los hombres en donde vendrá mi socorro Mi socorro viene en el guión que hizo los cielos y la tierra ¡Siga conmigo, Señor! ¡Señor, Señor! ¡Señor, Señor! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Siga conmigo, Señor! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Señor, 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 aquí, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, 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 aquí! Espíritu Santo 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 Así, así, así Así, 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 así Fuego de Dios La mano de Dios está en este lugar Te toca, te llena Te llena la unión del fruto Más, 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 más Más poder Más poder Más poder Más poder Más unción Más unción Más unción Más unción Más unción Más unción Te va toda la maldición 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 Te va todo lo fracaso Te va todo lo fracaso ¡Esto! ¡Vamos, vamos, vamos! Más poder, más poder, más poder, más poder, más unción, más unción ¡Da la libertad, da la libertad! ¡Te llena, te llena, te llena, te llena! ¡La mano de Dios que está en este lugar! ¡Te está llenando, te está llenando de acuerdo! Más poder, más poder, más, más, más unción Más, 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 más poder Más poder, más poder Más, 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 más Queremos más de tu presencia, Dios Queremos más de tu presencia, Dios Queremos más de tu presencia ¡Se va a toda maldición, se va a toda maldición! ¡Se va a todo maldición, se 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 va a todo mald ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!